Canelo Álvarez Canelo Álvarez asegura que puede vencer a Terence Crawford, pero teme a los insultos por la victoria. Así es, y es que a pesar de la polémica, el tapatío no quiere arriesgar nuevamente su imagen en una pelea ante Terence Crawford. A pesar de que Saúl Canelo Álvarez está en víspera para su pelea contra Jermel Charlo el próximo 30 de septiembre, se le ha vinculado con Terence Crawford, quien es considerado como el mejor libra por libra de la actualidad. Entre todos los rumores, Crawford lanzó amenaza para el Canelo Álvarez y lo retó a un combate en las 168 libras para estar en condiciones de peso relativamente parejas. Ante este desafío, el campeón tapatío Canelo Álvarez, fiel a su personalidad, aseguró que de verse las caras con el monarca estadounidense en la división de los supermedianos, obtendrá la victoria, pero al mismo tiempo teme por los insultos que pueda llegar a recibir. Hay que recordar que Terence Crawford se ha mostrado insistente con desafiar al campeón de las 168 libras. Sin embargo, Canelo Álvarez considera que si se lleva a cabo esta pelea, no significaría ninguna clase de reconocimiento especial, ya que el estadounidense es quien debería subir hasta tres categorías de peso para alcanzarlo, ya que el tapatío no se siente cómodo bajando hasta su división. En el portal The Breakfast Club, a Canelo Álvarez se le preguntó al respecto de esta posibilidad de pelear con Crawford, a lo que simplemente el tapatío se limitó a negar la posibilidad de enfrentarlo, además que solamente recibiría insultos en caso de vencer a quien hoy es considerado como el mejor libra por libra. Es imposible, porque como él dice, si vence a Yerbonta Davis, todo el mundo dirá, sí, es demasiado pequeño y esto y lo otro. Así que es lo mismo al respecto con Crawford. Es un buen peleador, pero estamos en diferentes categorías de peso, señaló Canelo Álvarez. ¿Pero qué opinas? ¿Estás de acuerdo con el tapatío? Dale like, suscríbete y deja tu comentario.